Nos encontramos en la provincia de Salindín con Mariano Mendoza, líder histórico, también se podría decir, de las rondas campesinas de la región Cajamarca. Vamos a preguntarle a Mariano Mendoza con su experiencia de rondero, cómo recibió la noticia de la prisión preventiva de Gregorio Santo Guerrero, presidente regional de Cajamarca y también un hombre rondero, un comunero, que ha dejado mucha huella en este pueblo de Cajamarca, que mucho lo quiere, y que como dicen algunas ronderas mujeres, derramaron sus lágrimas el día 25 de julio, cuando fue detenido y días después llevado a prisión en Piedras Bordas, en el distrito de Ancón. Sí, efectivamente, con compañero Boyo hemos recorrido la región. Yo he sido presidente de la federación regional más antes que él, y él fue después de mi persona, y hemos recorrido diferentes lugares del país entero, de la región hemos recorrido todo. Por eso es que en estos momentos la población rondera se encuentra bastante indignada. ¿Por qué? Porque ya desde que... por supuesto que nosotros hemos sido perseguidos toda la vida, ¿no? Pero ya desde que comenzó, ya el presidente comenzó el conflicto verdaderamente para defender las lagunas del proyecto Conga, vino una persecución sistemática permanente. De una y otra manera quisieron apartar, enfrentar a la población, quitando el presupuesto, denuncias, más de 38 denuncias que tiene por parte de la empresa minera, acusándole de todo, pero no pudieron hallar una forma como encarcelarlo, como procesarlo. Todos los archivos que... todos los procesos que han sido denunciados por la empresa minera fueron archivados. Entonces, de ahí viene, pues, de alguna forma como inventaron, ya, y ahí han encontrado para la forma como acusarlo de corrupción y ver la forma como, pues, tenían que meterlo a la cárcel como cárcel preventiva, que lo llaman los abogados, ¿no? Entonces, para nosotros ya no era sorpresa el día 25, ya no era sorpresa. Nosotros veíamos que ya estaba cercado, ya estaba en una forma como lo tenían ya planificado, porque no era casual de que el fiscal de la nación, el primero de junio, venga y se reúna con todos los mineros en Cajamarca, inventando por ahí algunos dirigentes, ¿no? Algunos dirigentes, llamados dirigentes, pero algunos delincuentes, delincuentes, haciéndose pasar por ronderos y rodeado el mismo fiscal de la nación y autoridades que están a favor de la mina, el mismo de la Cámara de Comercio y todo, y después hacer algunas declaraciones que están evaluando la detención de Goyo. Entonces, ¿qué hacen de nosotros? Ya nosotros ya no esperábamos otra cosa. La población rondera le decía, Goyo, no te presentes a la mafia, no te presentes a la corrupción, te persiguen, te van a encarcelar, pero Goyo, como una persona que no ha cometido nada, siempre se ha presentado a todos los llamados que ha hecho el Poder Judicial, se ha presentado a hacer sus descargos, tenía también que presentarse el día 25, ¿no? Entonces, francamente, que esto es una indignación del pueblo de Cajamarca, tenemos solidaridad a nivel nacional y para eso la gente nos pide, ¿qué hacemos? Y una vez tengamos que repudiar, y una vez tengamos que rechazar, y por eso ya la Federación Regional de Ronda Campesinas han coordinado la dirigencia y han convocado para este primero. Y este primero sí va a ser una respuesta contundente de la población rechazando, este 10 de julio va a ser la respuesta contundente, rechazando la detención del compañero Goyo. Pero, aparte del 10 de julio, están haciendo vigilias, jornadas, como el día de ayer, ha sido una manifestación contundente de la provincia de San Miguel, mañana tenemos conocimiento, va a ser en Bambamarca, y así en todas las provincias y algunas regiones se están movilizando. Y esto creo que el gobierno que está en conturbeño, en coordinación con todos los grandes capitalistas, creo que debe empezarlo mil veces. Para nosotros es preferible que Goyo salga en libertad. Con esta decisión del gobierno del Neumon, que es Llanacocha, con el Grupo de Poder Económico, de detenerlo y ponerlo en prisión a Gregorio Santos, ¿ellos piensan que el pueblo va a ceder para que el proyecto de Conga vaya? Claro, es lo que piensan, siempre cuando Goyo nos decía, cuando incluso intentaban hasta quitarle la vida, porque cuando en una oportunidad lo atentaron contra su vida de su seguridad, y ahí le dijeron, no queremos verte más, que estés dando seguridad a Goyo, sino cualquier cosa te va a pasar, entonces es lo que nos hace pensar. Entonces cuando siempre Goyo nos decía, y decía a la opinión pública, las empresas mineras piensan, con matar a Goyo, encarcelar a Goyo, el pueblo se va a detener. Las ideas de Goyo están en la cabeza de todos los ronderos, de todo el pueblo, y no lo pueden detener. Goyo estará detenido, Goyo físicamente estará en la cárcel, pero las ideas están en la cabeza de todo el pueblo de Cajamarca, y no nos van a poder detener. Por eso se equivocan los que piensan que encarcelando a Goyo, ya el pueblo no va a protestar. Va a seguir protestando, porque eso es lo que nos ha recomendado el compañero Gregorio. Sería también una... El 5 de octubre se dan las elecciones en la región de Cajamarca. Gregorio Santos Guerrero ha sido inscrito su candidatura para que participe también de esta elección regional, y sería el primer presidente, si sería el caso, que sería elegido estando en prisión. ¿Cómo está viendo la población este tema? Nosotros no pensamos que sería, va a ser presidente, el 5 de octubre va a ser presidente, porque eso la población lo ha demostrado ya en las calles. No hay ni un candidato que en verdad tenga el carácter de salir a movilizar gente, como lo hace el pueblo en solidaridad con el compañero Gregorio. Y por eso nosotros le hacemos, el 5 de octubre Goyo va a ser presidente. Eso sí, nosotros lo anunciamos y lo hacemos con toda energía y con toda verdad, porque el pueblo así lo ha decidido, así lo dice. El movimiento de afirmación social ya está inscrito, ya no hay ninguna observación, y la campaña sigue. Con nuestro compañero vicepresidente al gobierno regional, nuestro compañero luchador también, que tiene una trayectoria grande de luchador, desde muy joven lo hemos conocido, hemos hablado juntos también, junto con él, nuestro compañero Porfirio Medina Vázquez. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.